Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG, soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes en este martes. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó sobre una baja presión ubicada al sureste del Golfo de Foseca y una onda tropical sobre Nicaragua, que provocará un aumento de las lluvias en El Salvador. Medio Ambiente prevé que la baja presión se moverá frente a Nicaragua en las próximas 24 horas y luego hacia el sector costero de El Salvador y Guatemala. Las tormentas serán dispersas y de moderadas a fuertes, con énfasis en la zona norte y cadena volcánica, tanto en horas diurnas como nocturnas. Y continuando con el tema del clima en El Salvador, se mantiene un aviso por un ligero incremento en la velocidad y la altura de las olas, típico de la época invernal. Sin embargo, habitantes de las playas Conchalío y del Puerto de la Libertad informaron que las olas han alcanzado una altura de hasta 6 metros, lo que ha provocado que se anegaran por completo. El fuerte oleaje provocó que la corriente del agua empujara piedras a las calles y establecimientos aledaños a estas playas. Además, el balicón del Puerto de la Libertad ha sido cerrado como medida de precaución. Los habitantes también informaron que el lunes 20, el agua cubrió las principales calles del puerto, provocando daños significativos. Otras playas que han resultado afectadas por este fenómeno han sido el Sunsal, el Majahual y la playa Bola del Monte, en Aguachapal. El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador determinó medidas sustitutivas a la detención para 42 personas capturadas durante el operativo denominado Plan Escudo Regional. Y entre los implicados está el médico Carlos José Torres González, quien es acusado de tener una clínica donde prestaba servicios médicos a miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. La acusación fiscal establece que el médico Torres González también colaboraba con el tráfico de droga y repartía los fondos obtenidos en la clínica con los pandilleros. En este mismo operativo fueron capturadas dos abogadas y un policía por supuestamente colaborar con la pandilla MS-13. De acuerdo a los datos confirmados por los equipos Alianza y Águila a través de sus cuentas de Twitter, los precios para ver la final de la Liga Mayor serán localidad Sol General, 15 dólares, Sol Preferente, 20 dólares, Sombra 30, Tribuna 40 y Platea 50 dólares. Esta noticia ha causado la reacción de los aficionados y muchos han mostrado su descontento. Sin embargo, Alex Mengíbar, presidente del Águila, expresó que las barras no tendrán tiempo de organizarse fuera del estadio, sino que cada quien comprará su entrada y tratará de asegurar el espacio. Alianza y Águila no se enfrentaban en una final desde el 22 de febrero de 1987. Ese duelo lo ganaron los salvos 3 a 1 en penales. Es todo por el momento. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Os espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.